Las sandalias de cuña son cómodas, versátiles y perfectas para acercarnos al cielo. Hoy desde la tienda BBB de Multiplaza te mostraremos algunos de los tantos estilos que usted puede encontrar en sus diferentes tiendas, ideales para este verano. Para un look casual o fines de semana, caen perfectamente estas sandalias de cuña en tela de jeans con tira de cuero y tacón de rafia. Puedes restarle algunos centímetros y optar por estas sandalias de cuña, tacón de midi y también con pieza de rafia. Sandalias con tira de elástico, ya sea en colores vivos o nude para el día o metálicos para la noche. Y por último tenemos estas sandalias de cuña con textura de rafia en la plataforma y detalles de pedrería. Todos estos modelos que acabas de ver lo puedes encontrar en todas las sucursales de BBB y también en la de chifre. Así que no tienes excusa, pásate por cualquier tienda de BBB y recuerda que puedes seguirlos en sus redes sociales arroba BBB Shoes para que estés atenta a todas sus últimas tendencias.